¡La la la la! ¡Pom pom pom pom! ¡La. ¡Pom pom pom pom! ¡La la la la! ¡La la la la! ¿Tú? ¿El qué, el no de qué? ¡Pom! ¿Cómo seguimos? Di que... Dime, Me Pongo pensando. ¡Sí, tenés la posición de la Gopo Pensando. Bien, entramos aquí y entramos así, Rafa, Rafa, Rafa... Exacto. ¡ NA, LAULAM! y 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